¡Alto, más! ¡Alto, más! ¡Alto, más, alto! ¿Dónde está el parillo de la jovencia? ¡Los mujeres! ¡Los hombres! ¡El parillo de acá! ¡El del medio! ¡El comando acá! No, es de mi izquierda. Está en el gareto porque está en mi izquierda. ¡Es de mi izquierda! ¡El medio! ¡La barrocha! ¡Los hombres! Esa es la actitud. ¿Y cuál es la actitud? ¡Los hombres! ¿Y cuál es la actitud? ¡Los hombres! Están suficientemente chéveres. ¡Los hombres! Están rendidos. Están con las garras. Pidieron la medalla. ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres!